After the night when I wake up I'll see what tomorrow brings Mook at me, mook at me ¿Qué tal? ¿Te gusta bien? Hoy les voy a enseñar Cómo cocinar Cachetas vikingas Es muy easy Y si les gusta bien Y si no me chupo un huevo, ya saben Y galletas Es un café Marina Naranjas Es un qué Una pequeña tableta de chocolate Paidillas Y crema de leche Bueno, ahora deben estar ansiosos diciendo Oh, pero para acá, ¿qué es esto? What the fuck ¿Qué tiene que ver el café con la naranja? El queso, la crema de leche Sus visitas ancestrales actualmente extintas Bueno, empecemos haciendo el café ¡Biches! Lo primero que tienen que hacer es hervir el agua Para, por supuesto, hacer el café ¡Y se geló! ¡Intervita! Ponemos una cucharada de café Y ahora, el agua hirviendo Pero tan solamente unas gotas ¡Biches! ¡Ya va a ajustarse un pasador! El tico no se quema ¡Y pa! ¡Ay! Bueno, lo que pasa es que esta agua es volcánica ¡Ah! Un poco de agua en el café ¡Ah! Y va a tener café con todas sus fuerzas y energías What the fuck Este va a quedar así Muy poco Y negro Como el ojete de pereza ¡Ay mierda! En esta fuente van a poner el café Ustedes tienen que salir más Pasa que yo De bruto y torpe tire todo Pero no pasa nada No deja de ser easy ¡Esto es todo lo que van a poner el queso! Ahora ponemos una crema de leche Tan solamente una cucharada Nada más Ahora la naranja ¡Aaaaaaah! ¡Azúcar! No me pones mucho ¡Hija de puta! ¡Me cagas siempre! ¡Me cagas! ¡Póngan las vainillas! Yo puse cuatro Ustedes pueden poner las que quieran ¡O de tres más ya fue! ¡Dale, dale! Y ahora el chocolate Pero ojo No pongan así Como tapitas No sean pelotudos Tienen que hacer un desfiti ¿Y cómo se hace desfiti un chocolate? Pero acá no es muy fácil En una de estas Ponen Las tabletas En una taza Luego en una olla Ponen agua Y En la olla Con agua Con el pie de servir Pongan las tabletas de chocolate ahí De esta manera El chocolate se va a desfitir Esto se llama Ave María O ducha de María O algo así La cuestión es que se va a desfitir Cuando hierva Claro Les tiene que quedar algo así Observen la delicia Del chocolate Y ahora me pregunto Cómo mierda lo saco sin quemarme Colocan el chocolate En toda la mezcla Salgan Salgan ¡Te esperan! ¡Sagúrese extra! Ahora aplasten todo Aplasten 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 Como sea Pero tienen que aplastar todo En mi caso Voy a usar Mi super alta Para aplastar Hasta que les quede Algo así Entonces agajan Y mezclan todo Ahora con la mano Hasta formar una masa En este momento Le agregan la harina Y un poco de agua ¡Más harina! Aquí vamos Más azúcar Observen Cómo va quedando la masa ¡Bitches! Es hora De hacer ¡Mil cagar mamasa! ¿Qué tenemos aquí? ¡Con pelo! ¡Como si sería Un bronce manco trónico De Jemil puta! ¡Prepárate! ¡Les va a quedar algo así! Observen esta grieta Es como la de culo de persa Pero más chica ¡Y ahora empiezo a expandirla! ¡Mirá cómo está este shirt! ¡Nórdico papá! Cuanto más fina la hagan Mejor Ahora busquen un molde Y le vamos a hacer las galletas En mi caso será este más ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y siete! Con lo que sobró Pueden volver a hacer otra más Observen Esta receta La que estoy haciendo Jamás En la vida La van a ver En otro lado Porque no existe Esto solamente Esto es Recetas Ancestrales Secretas Que mi pueblo Antiguo Vikingo Usaban No van a encontrar En internet ¡Por ningún lado! Aquí tenemos dos más Si se las pegamos A la harina Ahora lo que deben hacer Y esto ya es opcional Si quieren hacer caritas Hagan así A ver Yo usaré Este lápiz Y haré las caritas Si quieren hacer por ejemplo A ver Lo voy a hacer A las caritas esas de Facebook Que les van a enfrentar A todas las pelotas Estas hijas de puta Lo voy a hacer A ver Si hacen así Observen Uy Este cuchillo Lo corta una mierda Oh Si Papá ¿Se acuerdan Esas caras? ¿A qué tanto son Para las pelotas? Las dos puntas Y una B corta Y bueno Así con todas Les va a quedar Algo así Observen Observen Aquí Luego En una bandeja Lo vamos a borrer Un poco de harina Así no se pegue Y colocamos las caritas Yo hice otras más Esta es una hidra Delica fleche Pero eso ya es opcional Y bueno Lo mandamos al horno Por aproximadamente 20 minutos A 150 grados Nos vemos A cierto No hay estufado Pero que dice Mi Valkyria Barba Ya voy a casa Espero que no ensucie nada Porque no limpiaré Como la última vez Pero Creo que no he ensuciado nada A ver Mierda Bueno Nunca falta hacer Un cartelito Decir Me fui De copas Con mis Amigos nórdicos Y si 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 no Ese A ver Puta madre Encontré esta sábana Espero que esto sirva Tú y la concha De la lora Caliente esta mierda Está caliente Tú y tú Dios santo Porque nunca había comprado Esa guantereta O como a mí Ay Tú y la puta Observen como quedaron Bueno Soy malísimo dibujando Pero estoy seguro Que a ustedes les saldrá bien Esta fue la que mejor me salió Creo Esta tiene cara de What the fuck Sos un hijo de puta barba Vamos a ver Que tal quedó Mi galleta vikinga Ay Ay Es Tutorial Completado Bitches Lo espectacular Lo delicioso Como Un finísimo Plato Ancestral nórdico De estos De estas tipos de galletas Que servían a Odín Allá en Ascar Terrible De nada Hola ¿Tú y la verdad De Odín Serví de ¿De las computaciones Topológicas? ¡Bárbaco! Dos 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 Gracias por ver el video.